La Chuchería TRC presenta Toda la información deportiva la encuentras aquí, en Depechito Con Alberto Fernández, Edson Terrazas y Javo Chavero ¡Comenzamos! Amigos de La Deportiva, bienvenidos a una edición más de Depechito Estamos otra vez aquí reunidos para llevarles la mejor información del deporte local, nacional e internacional Chavero, cabro, ¿cómo están? Mi querido Edson, mi querido cabro, muy buenas tardes, noches, días a ti y a toda la gente que nos está siguiendo a través de la página Y este podcast número 4 de Depechito Muy contento, empezaste como si fueras padrecito de iglesia, te lo juro A toda la gente que está reunida aquí con nosotros Y bueno, ya se rió, ya lo escucharon, mi querido Alberto Mejor conocido como el cabro Fernández, ¿cómo andas, mi querido cabro? ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy bien, gracias a Dios Todo bien aquí en la familia Espero que también en sus familias estén bien Hablaremos de muchas cosas el día de hoy Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Les tengo una sorpresa a ustedes dos, jóvenes ¡Ay, cuéntanos qué pasó! Les tengo una sorpresa Miren, nada más Según hoy íbamos a tener un invitado ¡Tenemos otra invitada el día de hoy! ¡Tenemos invitado el día de hoy! ¡Invitada de lujo! ¡Seguimos creciendo, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ustedes no sabían absolutamente nada Teníamos de invitado que próximamente en el siguiente No digas quién es En el siguiente podcast tendremos invitado también Pero como no podía el día de hoy Me di a la tarea de buscar Dije, no, este lunes no nos debemos de quedar sin invitado ¡Claro! Luego me vino a la mente ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que ella? ¡No, te ripaste, eh! ¡Te ripaste! ¡No, me sorprendiste! ¡Untra! ¡Madrina! ¡Qué difícil! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mi querida! ¡Te tiré un Sibai! ¡Ayalandía! Como una vez me corregiste Muy bien ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Muy bien No, hombre, mis cracks Ustedes son los cracks en esta entrevista Es un honor para mí que... Que estén aquí conmigo para hacerme las preguntas que quieran Sin comprometerme, obviamente ¡Claro, claro, claro! ¡No te preocupes! ¡Eso no lo hacemos! ¡Eso no lo hacemos! Tranquila, no te preocupes Pero bien, aquí tienen su casa Y aquí estamos para que esta horita O no sé cuánto vaya a durar Este muy ameno Seis horas duramos en el podcast ¡Ah, perfecto! Muy bien, déjame traigo mi hidratación Se nota que vas llegando del entrenamiento arduo Que estás teniendo en esta preparación Para la nueva temporada Ahí con las rayas del Monterrey Creo que notaste mi bronceado Lagunero, regio Mira Ya se le está quitando El color normal de la laguna Ya hay rato Ya hay rato que la escuchemos A la Nasi Todo el santo día, güey Todo el pedo No vamos a estar complicado con ella Oye, con que no se le quite la palabra ande Ande Ya con eso ya me hice Ande y los askeles Con eso todo Con él servidos Decirle Primeramente Bienvenida a este podcast La madrina de invitados En el podcast de Pechito Que orgullo Mira el Edson Así que No, Edson está sin palabras Padrima de lujo Muchas gracias Gracias Oye, Dess Pues primeramente Nuevamente repetirte El agradecimiento Por estar acá acompañándonos En una edición de Pechito Segundo Pues ¿Qué tantas cosas has Hecho en la liga feminil? Ya goleadora Ya campeona Ya En tu cancha Con sujetos Contratigres Muchas cosas ¿Qué tanto has hecho En la liga mexicana En la liga feminil? Mira Normalmente Tú me conoces Y no soy tanto De De presumir mis números Pero Cabe mencionar Que mi mamá me dice Hija El esfuerzo vale la pena El estar Fuera de tu casa El ir a otra tierra Y conquistarla En pocas palabras De pronto Nadie es Profeta de tu tierra Pero la llevo en mi corazón Obviamente yo soy lagunera Y también respeto mucho La gente de Monterrey Que me adopta Me arropa De pronto Me odia Y me ama A la vez Es una buena parte Pero Ese amor Y ese impulso Es lo que debemos De rescatar mucho Hace que tenga 69 goles En la liga Yo me propuse Cada torneo Que fan 5 torneos Obviamente Estaba en el sexto Que se canceló Pero un promedio De 10 goles La cuota Por torneo Hubo un torneo Muy bajito Que fue una lesión Que tuve en la rodilla Los típicas Lesiones De la rótula La condromagasia Ya por el desgaste Ya no es jovencita Tiene más colmigo Que La señora De 75 La señora Es más chica Que todos nosotros Si nos vamos Si nos vamos Por años Y goles Casi casi Llevo lo mismo 69 a 75 años Ahí va muy bien No A la pena Estás en En tus meros jugos Exactamente Sí Y gracias A tus meros jugos Ahorita Míralas Como les ocurren No Pero eso es otra cosa No También Tengo obviamente Aquí mi Mi patrocinador Pero bueno Mira Patrocinanos También nosotros Charly El asunto Es que Se me da Un torneo Muy muy bueno Este semestre Que pasó El antepasado Pues digamos Campeón de liga Hicimos un récord histórico Como club Como equipo Fuimos líderes Y se quita El estigma Del líder Y luego El campeón goleador Normalmente no es el campeón de liga Y lo logramos Para nosotros Fue algo muy 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 importante Porque fue una resiliencia Como yo les digo Resiliencia Tal cual Que es de sobreponernos Ante la pérdida De dos finales Y un tercer escenario Escenario similar Y lograrlo Con estas Todas que te mencioné De puntos Líder El líder de goleo Yo creo que fue redondito El año Y afortunadamente Viéndolo lo positivo Después de la pandemia Pues somos Históricamente El equipo Más Campeón En cuanto a tiempo Respetando que este torneo Del pasado Se canceló Pero también Vi campeona de goleo En el clausura 2018 Y en el clausura 2019 Y afortunadamente Estoy en un equipo Extraordinario El mejor de México En femenil Realmente No me puedo quejar Me han Hecho sentir En casa Y es para mí Es súper importante Mi filosofía Ponerla en práctica En cada acción El si lo creas Lo creas Y sobre todo No perder mi filosofía Que todo lo que quiero Dejar de ejemplo Es para que Las más chiquititas Y las que ya No están nada De alcanzarnos Y debutar En una liga profesional Sepan que el estudio Y sepan que El buscar Toda una planeación Y organización En tu vida Te lleva A un éxito A un éxito roto Yo puedo Tocas ese tema Importantísimo Escuela Estudio Y fútbol Retrojemos un poquito Al 2006 Entras a la universidad De prestigio Aquí en La Laguna Duras dos años Te vas A una de Digámoslo que Una de mayor prestigio En la ciudad De México La Udla Ahí empiezas A despegar Demasiado Pero también Obviamente Desde pequeña Recuerdo Aquella vez En la En la deportiva Un equipo De una secundaria Donde La secundaria No tenía entrenador Me tenían de encargado A mí ¿Por qué? Pero bueno Vamos No nos completamos Una vecina tuya Te llevó Te invitó Por suerte Fuiste Entras Y dijimos Esta niña Tiene que jugar Tiene que jugar Llegas Ya Empiezas a destacar En la Udla Empiezas a ganar Con Adey Copa Telmex Eres seleccionada En la selección De la universiada Y ahí empiezas A despegar Platícanos ¿Cómo fue ese proceso Desde aquí En la universidad En el TEC de Monterrey Pasar a la Udla Y luego pasar Prácticamente Todo este proceso Que te llevó A Kazajistán Kazajistán Wey Kazajistán Gracias Se me lengua La traba Con ese país Fíjate que Tú lo has dicho La historia muy bien La línea del tiempo Pero A mí me gusta Irme un poquito Más atrás Es decir Tú te acuerdas De la secundaria Yo iba a la deportiva Con mis cinco pesitos Y agarraba un camión De Gómez Palacio Un camión Que iba Este camión De Gómez Torreón Gómez Lerdo El rojo Me llevaba hasta Sí Me llevaba hasta Los que agarraba Un Dalyas O no me acuerdo Que otra ruta Está en Torreón Que me llevo Yo estoy aquí En las Dalyas Ahorita Te lo juro Aquí estoy Mira Mira El Dalyas directo Yo la agarraba Yo O sea Yo Sí soy de las niñas Que no le daba miedo Nada Yo agarraba Mis 250 Que cobraban En ese entonces Porque eras estudiante Y la típica historia De que te subías Por delante Y te bajabas Por atrás Y luego de pronto Te subías por atrás Para que no te cobraban De nuevo O sea Era de barrio Entonces Iba a la deportiva Y jugar En los campos De tierra El último Que está pegado Ya a la barba También El hecho De ir Los domingos O los sábados Que donaban Los torneos femeniles Y de pronto Picar piedra Desde chavillo Y básicamente Ibas a divertirte Pero de pronto Mi pasión Yo creo que lo pudiste Observar Es entrar al campo Y yo agarría Como si estuviera jugando Un mundial Si estuviera jugando Porque era una Sensación de libertad De ser feliz Con lo que tienes Con lo que eres Ser auténtico En pocas palabras Esa constancia De ir a jugar En esos partidos Me dio la posibilidad También presentando Un sudelectivo Que estamos en Gómez Palacio Una deportiva Ir a jugar Contra Tec de Monterrey Y ahí me dan una beca Pero también Era una situación No creas que muy sencilla Dan una beca Con un porcentaje Pues considerado Pero no me alcanzaba Del todo Para librarla Entonces ¿Qué tengo que hacer? Me acuerdo que el entrenador Me dijo Si quieres azul celeste Que te cueste Hay que trabajar Hay que entrenar Hay que estudiar Tienes la energía Tienes las ganas Es cuestión de que tú quieras Es voluntad Entonces Yo dije Yo quiero Aspirar a algo diferente Quiero aspirar A ser alguien especial Siento especial Hay que ser creyente En ti mismo Entonces El ir A pagar un camioncito Ahora sí Quede Gómez Otra vez Pero ahora ir al Tec de Monterrey Me acuerdo muchísimo Mi mamá Que me decía Hija ¿Qué me entienden? Porque vas a llegar En el camión Y ahí en Tec de Monterrey A lo mejor van a llegar Con sus carrazos Y tú ¿Cómo lo vas a lidiar? Y yo dije Pues es que yo voy a estudiar Y a jugar No voy a manejar un carro Yo voy a estudiar Y a jugar Yo quiero Que me vean Que tengo aspiraciones Y que soy alguien Que vale por su voluntad Y determinación Y yo creo que Esa parte para mí Nunca fue un tabú Ni un obstáculo Al contrario Ah mamá Me da vergüenza Para nada Voy a hacer que te sientas Orgullosa Y así me iba yo Todas las mañanas Al Tec de Monterrey En el camioncito Después me cambié Afortunadamente La vida ya está Para mí Mi hermana se casa Se va a Torreón Me voy a vivir un tiempo Con ella y su esposo Y luego Cresce la familia Yo estuve ahí apoyándola Y de pronto otra vez En un conadé De representación De Monterrey De aquí De Torreón Me voy a la ciudad De Puebla Acaba destacando La Universidad de las Américas Puebla Y en Puebla Hago mi carrera Empezar de nuevo Un 2008 Empezar de nuevo La carrera Yo tenía 20 años Y dije Que es mi oportunidad Y voy a empezar Una carrera Que yo quiero Y estudiando Muy fácil Una arquitectura Dije Esto yo Esto yo quiero Y va La escogí 2008-2012 Estuve estudiando Y ahí tuve una cercanía Estar más cerca De la capital Pues obviamente Me da esta pauta Para poder estar En la selección nacional Y así fue mi transición De ser más profesional Pensando obviamente Nosotros como futbolistas Mujeres En que es lo máximo Que aspirabas Una carrera universitaria Mejores estudios Jugar un nivel Lo más alto Que es la universidad Mejores equipos Y hasta ahí Yo no sé Qué va a pasar Más adelante Pero yo quería Graudarme En las mejores universidades Y sí Tanto lo busqué Que pasan cuatro años Y medio de mi carrera Soy elegible Hace dos años más Para una maestría Y el tercero Monterrey Monterrey Me da una excelente Para cada década Lo combinas Con el CONACYT Un programa que te da El gobierno Para hacer una manutención Y yo básicamente Pagaba mil pesos Un mes Con una maestría De cada El 90% Puedo gastar al fútbol Y a esta determinación Que mi mamá me enseñó Cuando me dijo Hija No te sientas discriminada Cuando agarres un Dalia Directo Es un San Julián En ese entonces Un ciclo de este La ruta Pero yo agarraba Es un San Julián Para allá Y cambió mi vida Es un giro total Donde yo Pude terminar Que si yo quería Quería eso Y creía en eso Al momento que llegas A Bueno ya después de Puebla A Un continente nuevo Un país Completamente nuevo Yo lo digo wey Para que no batallen Dilo Kazajistán Kazajistán Una comida Completamente nueva Prácticamente Todo nuevo Que sensación Llegas Antes de Perdón que te interrumpa Llegas Es una cultura Completamente Diferente A lo que estabas Acostada Acá en la laguna Un idioma nuevo Así como lo dice Cabro Un giro de 180 grados Porque era algo Digo Físicamente Podemos decir Que hasta te podrías Parecer a las de allá Porque si pareces De una De cierta manera Oriental Pero Qué tan costoso Fue para ti El cambio De estar acá en México Con tus gorditas De chicharrón Prenseado Un ejemplo A llegar a Kazajistán Y comer Todo lo que te den Que no saben De que te están dando Allá eran empanaditas De caballo asado Ay qué rico De caballo vayo No mira Antes de Kazajistán Hubo una Intención De Foguearme Internacionalmente En Canadá Estuve en Canadá Son Dos y cinco meses Todo con la intención De En ese momento Era 2015 Era 2014 2015 Va a ser Un mundial Femenino Y yo quería Prepararme Pero sabía que Selección Nacional Siempre ha sido Un punto pendiente En mi carrera Es como Si somos fríos En números No soy tan considerada No soy Intermitente En los llamados Antes Para mí Eso era ¿Por qué? Romperme la cabeza Y sentir Insatisfacción Y sentir Frustración Hasta que un día Dije Pues tengo que Rodear Selección Nacional Tengo que Darle vueltita Y hacer mi carrera En otro asunto Y solita No me tiene que Detener absolutamente Nada No le reprocho nada También abro muchas puertas Para mí Representar a México Es que te digo Es lo que por Pero va a llegar Su momento A lo mejor En otra rama Como directora Como DT No lo sé Pero me encantaría Todavía representar a México Por supuesto Pero No se da El hecho De ir De ir Al mundial 2015 Yo estaba en Canadá Pensando en la adaptación De un mundial Y de pronto Me regreso otra vez A México Se terminó Tesis de la maestría Y curiosamente Así como todo Está ya atrasado Así como dice En la serie de Dark Que todo está conectado Ya tu destino Yo escuché El entrenador De Monterrey Que una de las jugadoras Iba a irse a Kazajistán Y que al final Rechazó la oferta Yo escuché Esa información Y fue como Sí decir ¿Por qué nunca Me la ofrecieron a mí? Talento O fue como Un niño de reproche Tal vez Pero en lugar De quedarme Con esa envidia Y con ese recelo Lo podemos llamar así Yo fui Me pregunté Yo quiero esta oportunidad Déjame hacer esa negociación Ah, perfecto Comunícate con fulanita Comunícate con el entrenador De Kazajistán Y si le gustas Con todo tu currículum Tú haz la negociación Directamente Para eso no existía La jugadora de la gente ¿No? Era tu solita Busca todo Y así lo hice Me dieron los datos Vía Skype Esta plataforma Que no era el Zoom En su momento Era el Skype Lo hice Hablé con ese entrenador En Kazajistán Y me dice Todos los datos Estos en sueldo Tienes que hacer esto Esto es lo que buscamos Queremos reforzarnos Para jugar la Champions League Mándanos tu currículum Tus videos Estamos buscando Una delantera Pero una delantera Por izquierda El sistema que yo Juego es 1, 4, 3, 3 Yo soy surda natural Yo puedo ir por ese lado Entonces A tu cuenta que yo Dije Es mi oportunidad Hice las negociaciones En un mes Era diciembre 2014 Y yo en Enero 2015 A mediados de enero Vio a la ciudad De Kazajistán Una aventura nueva Un país Como dices tú Diferente No sabía absolutamente Yo a qué iba Es decir No sabía qué esperar Obviamente Googleas Y ves un poquito Pero Pero no sabía Era una aventura nueva Para un libro nuevo Que leer Y llegué allá Una jaula de oro Vivíamos en un hotel Exclusivo para el club Con sus canchas Sus saunas Su gimnasio No teníamos que salir Para nada Teníamos el comedor Típico Club de fútbol Pero Lo curioso Y lo que más me llamaba Más la atención Era Que era un club de fútbol Meramente femenino O sea No había Un equipo de primera De hombres Ahí Era un club de primera De femenina Dos equipos Jugaban en esa liga Jugar la Champions League Un país Asiático Europeo Estaba en el límite Porque La UEFA Pero Mucha influencia De los rusos De los ucranianos De los de Mongolia Y chinos Entonces esa mezcla De razas Justamente hace que Yo Curiosamente Es que todo está conectado Mis aspectos Mis aspectos físicos Yo pasaba desapercibida La gente Yo salía al mercado Al centro comercial Y la gente Me hablaba en ruso Y en kazajo Pensando que Yo era de ahí ¿Y tú, verdad? Sí Yo le decía Yo no hablo ruso Yo no hablo ruso Yo no hablo español Entonces era como Bien curioso Porque se me quedaba Miendo De que no tienes El típico Guatez Mexicana Cabello oscuro No traes el sombrero Que hay que bailar A todo el tiempo Que el tequila El estereotipo Que tienen de nosotros En Europa ¿No? Sí Es muy marcado Muy marcado Entonces me pasaba mucho Que había dos Nigerianas Ellas color negro Y luego por ejemplo La Noruega Muy buena Y unas este De Rusia Muy buena También Y yo llamé Las extranjeras Yo soy mexicana Y era como Se dirigían a mí Pensando que yo era Como la traductora De ellas Y No, espérame Yo soy mexicana Y como que No sentí tanto Las El hecho de que Ellas Escritaron que eran Extranjeras Y las como Respetaban La figura De la futbolista Extranjera Y a mí Yo no me decía En tanto caso Entonces dije Un México más Un Gómez Palacio más Un Gómez Palacio más Y honestamente Era una ciudad Que no era tan desarrollada Te puedo decir Esa comparación Y era Un mundo paralelo 12 horas de diferencia A México Pero Me subí A un Dallias Directo En Casasistán Y Dejaban a subir Y pegaban Al camión Era una moneda Que se llama Sto Y es Idéntica A los 10 pesos Y equivale a 10 pesos Entonces Vendían en el mercado Elote amarillo Con sal Que te la dan En una bolsa Si es dulce Te la dan En una bolsa O sea Cosas Empiecen leerlo Muy similares Donde yo dije Me adapté Muy rápido Ojo aquí Dicen que cuando alguien Se adapta muy rápido O eres sociópata O eres algo Extraordinario Pero yo me adapté Rapidísimo Eres extraordinaria No hay mucho Que decir Sobre eso Lo de sociópata No sabemos Porque no te conocemos Más íntimamente Pero Extraordinaria Si podemos afirmar Extraordinaria Eso nos queda Sumamente claro Sin duda Me adapté muy rápido Estuve un año allá Los primeros 6 meses Para mí Fue perfecto Porque Viene la Universidad Mundial Después de graduarme Yo tengo 6 meses De gracia Para poder jugar Todavía Y el entrenador Me llama ¿Sabes qué? Quiero que estás En la selección universitaria Viaja tú De Kazajistán A Seúl A Corea Y yo le dije Claro que sí Porque son 6 meses Donde yo no hablé Para nada español Y obviamente Mi cabeza La traía Enormemente Adolorida De querer entender Entre el inglés Y el ruso Ya digo Como los que se van 3 semanas A Estados Unidos Y digan Ah, I don't Entiendo el idioma What is ¿Cómo es? Y hablando así Todo feo Sí, todo Mucho Y me pienso Yo Para no el inglés Y ruso No me quedé Todo patrapeado Aquí Entonces Me fui 6 meses Vi a mis compañeras De nuevo Me fue muy bien En ese torneo Fui campeona de goleo Con 7 goles En 5 partidos O sea Fue interesante Me regresé Después jugamos La Champions League Tocan el sorteo Jugar contra Barcelona Y obviamente Otra vez Ellos cuando van A la ciudad Me acuerdo De una anécdota Bien chistosa En el partido Diciendo a las muchachas En español Venga 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 Este equipo No tiene nada Vamos a jugar Fútbol Mira O sea Entonces yo le dije A una de ellas Del equipo De Barcelona Ey si te entiendo Yo hablo español Ah tú eres la mexicana Y no estás insultando Y todo O sea fue muy interesante Al final Compartí con ellos Ahí anécdotas Pero también Pude hablar español En el primer partido Es eliminatoria directa En las mujeres Quedamos uno a uno Y ya en En Barcelona Quedamos cuatro a uno Y nos eliminan Entonces fue una experiencia Muy bonita Querían que me quedara Pero para mí Lo repetí Yo ya no le veía Un Algo más No querían subirme el sueldo Tal vez no querían Traer a otra mexicana Dije bueno Aquí se acabó Mi tour Aquí se acabó Mi experiencia Exprimí al máximo Todo Viajé un tour Después de vacaciones Me fui a toda la ciudad Del norte A Astaná Que es la capital Almaty Estuve en Chimquén En Kazajistán Agarré un trencito Todo el tour de turista También lo aventé Pero regreso a México En 2016 Y básicamente A nada Regresé Pensando Bueno ya acabo Mi historia como turista Ya tengo mi carrera Mi maestría Ya me voy a dedicar A trabajar Entonces me regreso Con todos mis tiliches Y voy a buscar trabajo En Torreón Vamos a ver Cómo va la experiencia ¿No? Me dijeron Un offer Así ¡Pum! Bienvenida a la realidad O sea La realidad está bien dura En México De un sueldo modesto De futbolista Lo puedo decir Eran de 1500 dólares Al mes Limpiecitos Donde pues solamente juegas Para la futbolista mexicana Femenil O sea Era un buen paso Pero llegas a México Y tener una maestría Y no pasa de 12 mil pesos Al mes El hacer un chingo de tareas Y bien poquito Y dije ¡Wow! Esta es la realidad Tal vez esto es lo que A mí me daba mucho miedo Por eso lo evitaba tanto Era una combinación Entre dar lo máximo En el futbol O no querer entrar A la realidad triste De lo que es El ambiente laboral En México Y de pronto Ni parecía que no Porque Me aventaba entrevistas Y me aventaba Clínicas de futbol Pero en que era algo muy duro Porque no quería dejar Algo que me apasionaba tanto De pronto Ustedes lo sabrán Aparece Clínicas del Real Madrid Me moví mucho En el tema de Ir a tocar puertas Para patrocinadores Y esa parte La aproveché mucho Dije ¿Es como generar una marca? Mira Obviamente El mejor Siempre Lo tengo al lado mío De hecho Que mencionas eso Yo me acuerdo que Recién salí Una de las clínicas Del Real Madrid Y me tocó Tuve la posibilidad De entrevistarte Cuando fue Uno de las clínicas Que creo Si no mal recuerdo Venía junto contigo Bruno Marioni Bruno Marioni Venía el barullo ¿No? Y en ese momento Fue cuando Bueno yo Ahí tuve la posibilidad De conocerte Y fue la primera vez Que escuché la frase De si lo crees Lo creas Porque la repetiste En el video Como siete veces Creo que esa frase de vida O sea Y eso estuvo muy chido Porque al fin de cuentas A mí se me quedó La frase ¿Sabes cómo? O sea No es como que En fase de vida Pero sí Es así como que Ah Tiene razón Si algo lo dirías O sea Es su sello Sí Y si algo lo trabajas O si algo lo quieres Realmente Lo vas a hacer ¿No? Así como Con la frase Lo ir Exactamente Ahí la usé un poquito Y era Estaba básicamente Poniéndola en práctica Porque Esa clínica Históricamente Era muy nueva Y era solamente Para niños O sea Hombres Y el poder adquisitivo Era muy elevado Era una clínica De alta calidad Que Que el poder adquisitivo No cualquiera podía entrar ahí Si te fijas El mundo Y la jaula de oro Todo perfecto Y nada más descansar Y jugar fútbol Vine ese 2016 A aprender Y a valorar Un poquito más Y hacer esta Filosofía Realmente Hay que creer Siempre Yo me fui de frente Me aventé Y me fui de frente A que algo positivo Va a pasar Y tanto así Que ese 2016 En diciembre Yo traigo toda la depresión Y traigo todo este empuje Pero a la vez Ansiedad Bla 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 Sale La noticia Liga profesional de mujeres Avalada por la federación La FIFA Todos los equipos De primera edición Van a tener su bala femenil Y yo por dentro Dije No Esto es mentira Esto va para 10 años más No lo creo No es posible Y sí Se da posible Inmediatamente Me acuerdo Que yo tenía todavía El contacto del Técnico Monterrey Y oye Deciré Que voy a agarrar rayadas Vente para acá Y también obviamente Tuve acercamientos con Santos Y ya Una negociación Entre estira y afloja Al final decidí Monterrey Porque Le invirtieron más O sea El proyecto era más Más A mi edad A mí me beneficiaba Yo tenía 29 años Y era como No me puedo esperar Un proyecto A largo plazo Que va a tener frutos A 5, 7 años Cuando yo voy de salida Yo quiero ahorita Y tanto vendí mi filosofía Que creo que yo convencí Y claro Con una sinergia Con los directivos De decir Es que es ahorita Es la oportunidad De poner primero la bandera Y decir Somos primeros Y no es lo mismo Decir que los primeros equipos Ya sea rayados Chivas Los que han sido campeones De decir Somos los primeros Y ya de aquí Nadie nos baja A pensar No, con el tiempo Después poquito a poquito Creo que esa mentalidad Para mí no era Esa mentalidad para mí era Voy con todo Y no hay que dejar Pasar el tiempo Ni desaprovecharlo Entonces decidirme O venirme para Monterrey Yo creo que Es una muy buena decisión Por todo lo que ha pasado De pronto El fantasma de la edad Ya no voy a dar No voy a rendir igual Mucha gente Te metes a la cabeza De que es que un futbolista A los 30 Ya va de salida Le dije Está bien Los hombres Porque el cuerpo del hombre A los 21 Están Ya en su máximo esplendor Pero las mujeres Cognitivamente Y físicamente Es un poco más importante Es a los 27 28 años Cuando empiezan a despuntar Entonces todavía Tienen un largo Un largo pasaje Por poder aprovechar Aún El nivel Y la muestra está El primer torneo En el femenil El nivel era un poco más bajo Y hacemos un análisis Del 5 torneo Y el nivel Es mucho Muy diferente Y obviamente Mayor adaptación Y las jovencitas Se van a ir a A molestar los Clones de que Ahora nos toca a nosotros Pero La ventaja Y a mí me motiva mucho Que la que primero ponga La estaca A los 100 goles 150 goles Es más difícil Que la supere Otra jovencita Que a lo mejor Tenga 10 años más De que alguien Que ya va de salida Ese es mi pensar Y esa fue mi historia En Kazajistán Excelente historia En Kazajistán Vamos a detenernos Un poquito Para agarrar aire Tomar agua Respirar poquito ¿Qué les parece? Va, va Me parece bien Pues estamos de regreso Nuevamente con Mónica de Cire Monsivay Sayalandía Salalyandía 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 ¿Quién es Salalyandía ¿Cómo puedes decir salalyandía? Salalyandía No Salalyandía Salalandía Salalandía Salandía Salalandía Vámonos Hay que hacer planos Con tu nombre Hay que hacer planos Con tu nombre porque se nos dificulta mucho. ¿De dónde es tu pedido, eh? Bueno, son españoles de Basconia, pero el Zalayandía viene mucho de Chihuahua. Hay más de allá. Ok. ¿Y Monsivar no? Monsivar sí es más común. Sí, sí, sí. Seguimos, seguimos. A ver, seguimos, muchachos. Antes de finalizar con el tema de tu paso por el fútbol europeo, que fue muy buena tu adaptación, que viviste grandes momentos, solo preguntarte si es verdad o que hubo un acercamiento para que te pudieras nacionalizar para jugar con el país de Cazaquistán. Sí, el entrenador, te digo, él era un tipazo muy paternal, muy sensible, ahora con el tema de que los coaches en el femenil tienen que ser un poquito más de ese estilo. Y se acercó conmigo, haciendo unas pruebas físicas, me decía, ¿tienen muy buenos números? Yo tengo aquí los números de las alemanas y con ese hago una referencia para que el equipo esté a tope, ¿no? Y tienen buenos números. Entonces, a mí me gustaría que, mira, tenemos la eliminatoria, venían eliminatorias para el Mundial del 2019. O sea, estaba hablando él que quería hacer un proceso de cuatro años y él me decía, hay posibilidades de que tú puedas jugar aquí con nosotros, yo ya te investigué, tienes muy poquitos minutos con la selección mayor, como son dos confederaciones, pues que a lo mejor nunca se van a enfrentar, no creo que haya problemas si hay una carta especial, tienes muy poquitos minutos, estamos hablando casi de 24 minutos en selección nacional. Entonces, él me decía, puedes estar acá con nosotros, la idea es que queremos tomar un equipo muy competitivo para disputar y jugar contra Alemania, contra Australia, no, Austria, perdón, Dinamarca, o sea, equipos europeos de alto calibre y él obviamente decía, Kazajistán, pues, sí está un poquito debajo del nivel de México, pero lo que quería él era reforzarlo de esa manera. Pero me decía, es muy sencillo, tú cambias tu papelería, te vuelves de la nacionalidad de Kazajistán, pero, y yo pues me empecé a emocionar porque sentí que me estaba tomando en cuenta y consideración y estaba viendo mi valor, ¿sabes? Pero me dio miedo cuando él me dice, se cambian los papeles, vas a tener tu pasaporte mexicano, pero ya no vas a poder entrar como una mexicana, o sea, te van a pedir como una extranjera, ya, o sea, tu papel principal va a ser el pasaporte de Kazajistán, o sea, te conviertes en una de Kazajistání, ¿sí? ¿se puede decir así? Una Kazaja. Sí, entonces, de pronto, me dio miedo, dije, no, no, yo tengo bien metidos mis colores, no, 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 yo quiero representar a México, a pesar de que no tenía esta titularidad y esta constancia en la selección, yo quería seguir intentando y querer demostrar que tenía mi calidad futbolística, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Ahí mismo en ese momento, muchas gracias, es un honor para mí que me haya considerado, pero no, no puedo, o sea, ya debuté con selección mayor, yo ya quiero, no puedo dejar al lado mis colores, no, no, tranquilo, yo sé que va a ser mexicana, pero yo creo que me espantó y le hice mucho caso a mi corazón, y dije, no, no puedo, y así quedó, entonces, a partir de ahí, eso fue como en octubre de 2015, y yo me regresé diciembre de 2015 y fue como, muchas gracias, hasta aquí, tan tan, y yo creo que eso me hizo añorar mucho mi país, que por eso me regresé, fue como, no, mi familia, imagínate, no voy a poder verlos, y mira que fue acertado, porque si yo me hubiera cambiado a esta nacionalidad, pues obviamente hubiera sido, no sé, distinto jugar en esta liga mexicana, que obviamente, pues soy mexicana a nacimiento, pero hubieran cambiado muchas cosas, como extranjera, una plaza extranjera, etcétera, etcétera, entonces, fue una buena decisión, obviamente Kazajistán no es un país tan de alto nivel futbolístico, me quedan enamorar con el tema de jugar contra Alemania, contra potencias, contra Suecia, contra Suiza, o sea, pero pues no iba a pasar de ahí, ¿sabes? Y yo creo que era mejor el reto de México de jugar contra Estados Unidos y Canadá, que son las potencias, y algún día ganarle, porque no también ser la potencia dentro de estas tres naciones. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Otra pregunta que quisiera aprovechar el momento que está aquí con nosotros, conociendo que eres una mujer exitosa dentro del fútbol, tú lo cantabas de campeona de goleo, campeona del fútbol mexicano, jugaste en Europa, jugaste a Champions League, pero aparte, una mujer también exitosa fuera de la cancha, comentas que tienes tu, eres arquitecta, si mal no tengo la información, acabas de terminar tu carrera como directora técnica. Ah, te bendito, saliste, ¿no? Así es. Y tu maestría que nos comentabas ahorita, eres exitosa dentro y fuera de la cancha, tú como, como, como futbolista, como futbolista, como una, un referente en la Liga Mexicana de Fútbol, ¿qué consejo o qué, qué les dirías a todas esas jovencitas que hoy, que hoy están buscando o que sueñan con ser como tú o que buscan jugar en primera, en primera división? Yo creo que la frase principal, ahí va a decir el chavo, si lo crees lo creas, no, no, la frase, no, la frase es, el ejemplo arrastra, yo te puedo decir muchas palabras, te puedo decir, o les puedo decir muchas palabras a esas niñas y jovencitas de, crea en ti, tú puedes, estudia, pero si yo las digo sin una congruencia, sin un estilo de vida propio donde yo lo viví en carne propia, donde yo lo viví, lo sentí, lo soñé y lo puedes ver en mí como una proyección, a mí me gusta que ellas me vean a mí que pueden alcanzarme y superarme porque es posible de gastar dos cincuenta en el camioncito y los otros dos cincuenta para una gordita que tenías para comer en el recreo o en el receso de la universidad y saber que la escuela, que si sacabas un papel que te hablara que estuviste estudiando y que eso aparte, buscabas el fútbol y combinarlo sabiendo que iba a ser un desgaste emocional y físico porque es estudiar, estar puntual, ir bien, leer bien, porque también es el hecho de cortar con congruencia lo que tú eres y la filosofía que tú eres. Entonces, el consejo que les doy a las niñas y a los jóvenes es, sí, cree en ti, cree que todo lo que tú puedes soñar se hace realidad, pero un paso a la vez y sé constante. La educación en las futbolistas profesionales es un gran plan B o un gran plan A. Es decir, si tú combinas el fútbol, puedes jugar con estas dos disciplinas. Es decir, bueno, que se oye un perrito. Sí, aquí tengo muchos. Es decir, puede ser un plan B o un plan A dependiendo de cómo la vida te va dando lo mejor, ¿no? Yo ahorita te puedo decir que mis últimos cinco años el fútbol ha sido mi plan A a tope, ahorita lo sigue siendo, pero no dudo que mi plan B que es la arquitectura y la construcción, que es un sector muy noble en cuanto a generar ingresos, una independencia económica, una independencia financiera y los contactos del fútbol. O sea, todo esto en conjunto hace un desarrollo integral y esta es la clave. Si las niñas y las mujeres que quieren aspirar a ser futbolistas, no solamente es patear una pelota, sino tener la capacidad de que patear esa pelota a través de una organización de estudios, una organización de desarrollo integral es la clave. Esa es la clave y es lo que le puedo decir a las jovencitas. ¿Dime percatado? Qué bueno, qué buen consejo. Qué bueno que las mujeres y las futuras futbolistas, si es que así lo desean, te puedan tener como ejemplo porque tal vez la mejor inversión de su vida puede ser esos 250 del camión que tenías. Bueno, que ahorita ya está en 13, ahorita ya anda en 13 el camión. Sí, pero, bueno, pero puede ser la... 2003, 2004, imagínate. Sí, nada, nada. No, 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 Oye, bien lo decías, la arquitectura, ahorita es tu plan B porque estás enfocada en tu plan A, que es el fútbol. Bien, he visto ahí entre tus historias de Instagram, de Facebook, que estás ahí diseñando, construyendo, haciendo los planos para, no sé, una casa, un centro comercial. ¿Cómo ahorita es ese proceso de estar fútbol con rayadas, obviamente, y hacer lo que es tu carrera, hacer tus diseños? ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo haces esa balanza en estos momentos? Mira, no es fortuito, no es de, ay, agradezco a Dios y que todo me sale bien. No, es constancia. ¿Te acuerdas que yo estuve en la UDLA y estudié una carrera pues difícil porque necesitas organización? Entonces, yo en la carrera estudiaba, trabajaba y jugaba fútbol. Entonces, cumplía con horarios, tenía una beca del 100% que tenía que estarla cuidando. Entonces, era responsable y ahora hago lo mismo. Es un hábito que se me hizo en una constancia de 20 años. Es una carrera de 20 años que vengo haciendo por el estudio y combinar el fútbol, ser disciplinada, ser responsable, ser comprometida. Es algo que me apasiona. Compartí en Facebook que también me gusta mucho interactuar con los chavos que me siguen y pongo de que, a ver, ¿qué color creen que me representa? O sea, ¿cuál creen que es? Y de pronto fue un ejercicio más interno porque estoy tan sumergida en esa dinámica que de pronto me pierdo. Es decir, soy un humano que tiene depresión y ansiedad y tiene altibajos y de pronto pierdo esa visualización de, yo no me veo si es bueno que de pronto la gente te diga, ay, estás equivocando, oh, me parece bien esto, eres congruente en esto y el ejercicio de esos colores me pareció para mí muy nutritivo. El hecho también que interactúan conmigo, a mí me encanta leerlos y luego de pronto hay otros que se avientan un charles carrillo y una carrilla bien pesada y no, bueno, de todo. Mucho poema, ¿no? Sí, mucho poema, mucho amor y mucho odio, pero todos coincidieron con algo, ¿no? el color rojo de la pasión donde me entrego al máximo y luego el amarillo donde le dicen es que eres sencilla, noble, es auténtica, esto lo he venido haciendo 20 años, por eso no es tan difícil de pronto combinar el plan B, el plan A, viceversa, de pronto me organizo en las mañanas, estoy libre, trato de comer bien, no mantenerme a tope, de hidratarme, es un tema muy importante que de pronto olvidamos en cuanto a los hijos, pero eso para mí es parte esencial la organización. ¿Qué haríamos sin la organización con todos nosotros, la verdad? Sí. ¿Podemos organizarnos así como acá un compadre que tengo en la esquina abajo? Lo bueno que yo pones con arriba. Bueno, a mí me pones abajo. A mí también, a mí también, pero bueno, ahora, Monterrey, Liga Femenil, Liga Varonil, hay un abismo brutal, pero enorme. ¿Qué debe de hacer ahora la Liga o en este caso hacer hincapié en Monterrey para que más ojos estén yendo a la Liga? Porque en estos, que son cinco o seis años ya, de la creación de la Liga, del torneo, muchos ojos han volteado a verla, patrocinadores, televisoras, porque en un principio era como, ah, sí, van a jugar ustedes. Ahorita ya hay como que, ah, va a jugar la Liga Femenil, hay que verlo. A ver, ¿cuánto de patrocinio? ¿Quién necesita? Y hay como que hay más esa interacción. ¿Qué tanto tiempo más falta o qué crees tú que haga más falta para que crezca un poquito más este gran proyecto? La pregunta es, ¿para Rayadas o para Santos? ¿Para Rayadas? No, ¿para Rayadas? Mira, ay, sí, déjame. Tal vez, para el futuro general, ¿no? Para el futuro general femenino. Yo me refiero, tanto a la Liga, o a ustedes como equipo Rayadas, están haciendo un proyecto brutal. Rayadas en el camino a todos los demás equipos. Sí, mira, yo creo que si hablamos así rápido, Rayadas es el equipo que menos se le puede exigir algo porque, digo, se ve, ¿no? Es uno de los más constantes en finales, es de los que más están llegando, ya fueron campeonas, han jugado dos finales y no mal recuerdo de eso, o tres. Pero, pues te digo, es un equipo que de cierta manera le han metido realmente a la predicción del equipo. A lo mejor más bien sería ahí lo que ha hecho la Liga es irse ganando un poquito de adeptos. ¿Qué crees a lo mejor tú que le falta a la Liga para ir levantando a los adeptos que tiene la gente sobre ella? No, mira, lo han hecho bien. Siento que son muy prudentes, están dando pasos muy firmes, lentitos, sí, como un bebecito que va creciendo, pero son firmes, ¿sabes? Si te fijas, no se ha caído, poco a poco ya hay más difusión, de pronto el orgullo de la competencia, los equipos no quieren todo el tiempo estar perdiendo, entonces le empiezan a meter ahora sí en su personal, en su infraestructura, en su, en invertirle en jugadoras donde pues la calidad cuenta y obviamente si cuenta pues cuesta. Entonces, yo creo que van bien, van muy bien porque soy parte de eso y sobre todo por ejemplo me encanta la muestra está en este que la pandemia que se apagó y todo, pero estamos hablando ya de tres directoras deportivas exclusivamente para el femenil, Puebla, Mazatlán y Chivas. O sea, los grupos están ya de verdad pensando en una planeación, tienen un uno, un dos, un tres, un cuatro, o sea, todo un proceso que hay que seguir pero están siendo muy prudentes. yo creo que en Rayado están esperando que yo me retire y ya de verdad poner yo mi sello como, no sé si de T o directivo pero a mí me encantaría muchísimo porque lo hemos alimentado nosotras jugadoras desde adentro y es esencia, esencia pura y esencia auténtica. Yo hago mucho hincapié de Rayadas es una familia, es un cúmulo de valores que realmente se viven. Realmente la gente quiere pertenecer este equipo más allá de los colores es la esencia del jugo femenino mexicano. Entonces a mí me encanta que yo me veo la proyección a 10 años y no estamos lejos de sueldos mejores, de transporte mejor, de instalaciones, de jugadoras que ya se vean su complexión si te fijas todas han cambiado muchísimo desde el primer momento hasta ahorita ya los jugadores le han invertido en su físico y eso que hace que el nivel suba y obviamente la competencia interna está más que la niña y la que no esté comprometida y la que realmente no quiera ser aquí solita se filtra y solita va a buscar otros horizontes ¿no? Pero no, yo siempre lo he dicho en cada entrevista y siempre lo digo es un proceso absurdamente y tontamente sería todo aquel que diga que no cree en los procesos porque todos somos parte de un sistema y de un proceso y nada de la noche a la mañana también Entonces, ahorita que tocas lo de la liga que bueno te ha subido mucho el nivel porque a fin de cuentas se ha hecho esto más fuerte ¿Quién es a la defensa con la que más has batallado en el juego? Digo, ya hemos visto que también a lo mejor tuviste uno que te recibe con Opelia de Tigres en algún momento en algún partido no sientes que pasan cosas de cancha pero hablando específicamente de un juego ¿con quién es la defensa que más has batallado que diga si está complicado a lo mejor un entrenamiento también no sé con algunas compañeras que diga ¿sabes qué? Hoy me costó mucho pasar a a Marianita Cadena o así o sabes que hoy no le puedo anotar nada a Claudia ¿quién es la defensa que más has batallado? Pues mira Aña Mejía es una nosotros le decimos la roca de rock o sea de verdad es fuertísima o sea tiene mucho usa mucho su cuerpo desplaza se mete o sea juego aéreo muy bueno en los entrenamientos de pronto somos muy prudentes te digo también nos cuidamos entre nosotras pero sí es dura para llevártela de rivales es que me ha tocado de todo de pronto es que depende mucho del juego ¿no? en Tigres sí hay defensas donde si yo me encasillo o me agarran mentalmente ya ya me me tienen y de pronto cuando no las hago tanto caso y estoy en mi papel me sale una jugada una que otra y se me vuelve tan complicado pero por ejemplo hubo un momento el primer torneo el segundo torneo las de Chivas eran durísimas las durísimas esas centrales que de pronto te avientan su guadañazo pero pero está interesante no la verdad es que cada quien tiene sus cualidades de pronto me han salido jugadas que digo a todos los botones le piqué y no sé cómo funcionó y hay otras que digo no de plano se ve muy fácil y no me sale pero entran a la cancha no siendo su día y otras que de pronto le sale todo y es lo bonito del fútbol que de pronto no te tocas tanto con alguien que no es mi copo no sé natural no hay muchas jugadoras que me haya tocado que sean tan duras a lo mejor yo soy la dura porque de pronto si dicen que están en el futuro pues le gala el balón no por la bolita ya se me ocurrió el balón aquí lo tenía es decir ¿qué nos puedes platicar del nuevo refuerzo o el refuerzo bomba de Monterrey Femenil en este torneo de Cristina? ¿qué nos puedes hablar de ella? fíjate no la conocía es una niña muy alegre es una niña que yo lo digo ¿no? el primer entrenamiento que me tocó porque ella llegó después y luego tiene un proceso de adaptación para estar al ritmo de nosotras y obviamente pensando en las lesiones y que todo esté bien y cuando ya nos toca interactuar en un por ejemplo en un circuito técnico de adaptación se acerca conmigo me dice ay tú eres Desi yo sí mucho gusto ay qué padre ya había escuchado de ti y aquí la comunicación es muy importante o sea yo vi su disposición y para mí volviendo a los valores del equipo te digo para mí es como si tienes el perfil rayada si tienes el perfil de sumar el perfil de colaborar el perfil de disposición es muy sencillo aquí no importa de decir ay vienes a sufrirme vienes a no 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 aquí no cabe eso y yo lo recalco mucho y es una de las tareas que yo quiero dejar aquí porque yo viví cuando era más chiquita situaciones que no me agradaron de pronto el ego si no lo dominan las jugadoras te pueden oprimir y tú vas con toda la intención y te lo haces en un lado y te lastiman y ya no estás a gusto y aquí no nosotros hablamos en colaborar vamos a ser las 23 y las 23 vamos a ser campeonas entonces no vale la pena ponernos pie para tumbarse o sea aquí es sumar y la veo ella muy alegre con mucha disposición tiene muy buen nivel es muy alta eso va a ser muy bueno para el equipo tener otra alternativa y que esté mejor o sea y si de pronto puede combinar el profetito tener esta dualidad de ir generando un volumen de juego durante el torneo alternándonos bienvenido o sea lo mejor es que lleguemos a la final y no ganar un 2-1 sino ganar un 3-0 un 4-0 ser más contundentes esa es la intención de Rayadas y levantar otra copia excelente excelente una buena incorporación muy bien muy bien trae la misma cartera viene de Europa jugó la Champions League o sea me parece un refuerzo extraordinario o sea muy bien por también las que se integraron a la lateral que también es buenísima es que en realidad se hizo un equipo más compacto pero línea por línea está increíble ahora también bien Facebook otra vez es una dinámica de la familia Rayada que son un grupo de chavos que nos siguen y dicen se rompió la cabeza porque ¿a quién quieres ver en la alineación? o sea está interesante cómo va a ser va a estar difícil para el DT ¿sí? va a poner un cuadro titular digámoslo así y luego va a voltear ¡madre! tengo muchas soluciones aquí atrás la ventaja que tiene tiene rayados es que tiene mucho material de selección también eso es algo que se tiene que destacar te decía no es porque está enamorado de Mariana Cadenas y las manos un beso pero digo es seleccionada constante ¿estás de acuerdo? y tienen más seleccionadas nacionales que a fin de cuentas es lo que hace a rayados bueno a rayadas en este caso un equipo que la está rompiendo en la liga femenil y eso no lo tiene cualquier equipo en la liga mexicana o sea el que me digas Pachuca es lo mejor cuando recién empezó la liga Chivas tiene una seleccionada el que más aporta tengo contigo que es rayadas y bueno ya que una de Santos una de Necaxa una de Tigres así digo a fin de cuentas rayadas tiene con que defenderse en general de todo donde le tires se defiende hay saludos a tus roomies que no te distraen hay que hacer la cena le digo ya de una vez porque si no a mí ya me mandaron mensajes ya te servimos le digo espérenme estoy platicando a gusto póngaselo en el micro no pasa nada está muy bien qué más muchachos no está muy bien a menos aquí platicando platícanos que que le hace falta más a rayadas o qué proyección tienen para rayadas en el futuro es que todo ha ido marchando muy bien todo ha ido hay muchas áreas de oportunidad por supuesto digo esto va creciendo pero lo que a mí me encanta también es la apertura que hay obviamente en el que es el staff y el equipo pero esta parte de la directiva los que son el staff de médicos nutriólogos todos los que conforman realmente el equipo estamos muy en armonía es una apertura y una vía de comunicación de confianza es una vía de comunicación de un compromiso bilateral eso para mí es bien importante nos escuchan los escuchamos hay acuerdos o sea no es algo autoritario no es algo que nos impongan y que estemos inconformes todo está tan alineado creo que se acomodó una columna vertebral al inicio del torneo con ciertas jugadoras y eso hace que el equipo se hizo muy muy fuerte entonces llegan las que se incorporan y de pronto ya saben cómo es ser una rayada y se alinean a eso entonces es más sencillo para nosotros trabajar con armonía y con comodidad sí con una exigencia interna por supuesto porque siempre cada año estamos buscando objetivos porque queremos ser el equipo uno todo el tiempo todo el tiempo y una proyección a cinco diez años o sea es nuestra oportunidad y yo siempre les digo muchachos es la oportunidad de poner en alto a este club y que nos digan la primera generación hizo tantos títulos hizo tanto por este equipo que se haga una comunidad de futbolistas mexicanas que añoran por estar en rayadas entonces que le falta poner en práctica todo eso y seguir creando muchos escenarios importantes copas disfrutar de uniformes nuevos especiales o sea de todo ¿no? Muy bien también nos 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 platicaste al principio de las las diferencias bueno dándole un poquito vuelta al tema de arrayados nos platicaste las diferencias culturales que viviste en el fútbol europeo pero no sé si nos puedas platicar un poquito de las diferencias que tú puedas encontrar de las futbolistas mexicanas y de las futbolistas europeas que te tocó jugar Champions League nos platicaste que contra el Barcelona ¿tú crees que haya posibilidad de que muchas o de que las futbolistas mexicanas puedan dar ese salto a jugar allá? Hoy sería el caso de la futbolista mexicana que va a jugar con el Real Madrid Kempi Robles ¿tú crees que en un futuro a lo mejor no muy lejano existe esa posibilidad para las futbolistas mexicanas? Mira yo te puedo decir que hace 2017 que inició la liga yo lo veía una brecha muy grande en diferencia futbolística y era el tiempo me dio la razón era porque nosotros no teníamos mexicanas no teníamos una constante preparación estamos hablando que al año tenemos descanso dos semanas máximo al año entonces todo el tiempo estamos tocando la pelota jugando 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 escuchando conceptos tácticos técnicos o sea todo el tiempo estás metido como un profesional de pronto te digo aún estamos en el área de oportunidad donde ojalá se vuelva un trabajo de 100% o sea todo el tiempo hay muchas jugadoras me incluyo que todavía estamos así y luego combinamos otros ingresos para subsistir para estar bien pero eso ya es un tema que va a ir quitándose con los años pero la diferencia es que futbolísticamente yo ahorita veo que ya hay nivel que se puede competir en Europa y que por supuesto va a haber muchas mujeres que se van a ir para allá o sea es indudable y sobre todo la preparación mental de pronto aquí también en el club hablamos de que el 80% el 70% es mental porque las herramientas físicas nos lo tienen con los microciclos con los entrenamientos el barrial donde entrenamos nosotros los campos y las instalaciones son de primer nivel o sea no hay excusa pero si no estás preparado para dar ese brinco si no estás preparado para enfrentarte una final más y tener que ganarla romper récord de puntos demostrar que tienes la calidad difícilmente te vas a ir a Europa pero si eres constante en eso en nivel futbolístico es muy similar o sea yo ya lo veo estamos a nadita de verdad de competir como los europeos y yo creo que esa es la proyección que hizo la Federación Mexicana para ya empezar a competirle a Estados Unidos y Canadá porque tenemos un referente importante aquí al lado y no lo hemos sabido porque pues sí está presupuestado pero no está en su mejor momento o si lo están etcétera etcétera y pues a lo mejor yo no puedo decir que no nos ha jugado una buena o sea no ha salido una buena jugada para decir se respetó un proceso y se logró pasar al cuarto partido en un mundial en los hombres o que las mujeres o que las mujeres lleguen a competir tú por tú con las mujeres en Estados Unidos o sea es todo un cúmulo de decisiones que de pronto no tenemos la respuesta correcta creemos que la tenemos pero créeme que te puedo decir una respuesta correcta ahorita y cuando yo esté ahí te voy a decir híjole creo que no era por ahí pero porque fue un cúmulo de decisiones que me llevan a ciertas cosas ojalá y tengamos lo mejor para discernir y tomar mejores decisiones Uno de los procesos que creo se ha respetado mucho o se pone mucho en contexto es a Sir Alex Ferguson ¿Cómo hicieron ese proceso con el Manchester United de respetar y de dejarlo decidir a él? Así de simple ¿Por qué no hacerlo aquí en el fútbol mexicano? Pues yo creo que es algo cultural ¿no crees? Hay un libro muy bueno de Alex Ferguson el de ahí se me fue el nombre Liderazgo se llama Líder ¿no recuerdo? Habla precisamente de eso ¿no? De que él tomaba ese rol de tomar todas las decisiones y lo arropaban y funcionó años creo que 30 años así o más no sé pero no sé no sé la verdad yo creo que es algo cultural ojalá cambie ojalá nos funcione tal vez estamos esperando que funcione que todo el tiempo esté cambiando esto no lo sé la verdad es una pregunta muy difícil es difícil bien ¿qué les parece si tomamos otro pequeño respiro para que no nos pase lo de ahorita así que igual para que vean que pues también entra de aquí muy bien un pequeño respiro y regresamos con Desiree Montsiváis directamente desde Monterrey bien de Pechico vivo para disputar y jugar contra Alemania contra Australia no Austria perdón Dinamarca o sea equipos europeos de alto calibre y yo obviamente decía Kazajistán pues sí está un poquito debajo del nivel de México pero lo que quería él era reforzarlo de esa manera pero me decía es muy sencillo tú cambias tu papelería te vuelves de la nacionalidad de Kazajistán pero y yo pues me empecé a emocionar porque sentí que me estaba tomando en cuenta y consideración y estaba viendo mi valor ¿sabes? pero me dio miedo cuando él me dice se cambian los papeles vas a tener tu pasaporte mexicano pero ya no vas a poder entrar como una mexicana o sea te van a pedir como una extranjera ya o sea el principal va a ser el pasaporte de Kazajistán o sea te conviertes en una de Kazajistán ¿sí? ¿puedes decir así? una Kazaja ¿sí? entonces de pronto me dio miedo dije no yo no había metido mis colores no, no, no yo quiero representar a México a pesar de que no tenía esta particularidad y esta constancia en la selección yo quería seguir intentando y querer demostrar que tenía mi calidad futbolística entonces yo le dije ¿sabe qué? ahí mismo en ese momento muchas gracias es un honor para mí que me haya consultado pero no, no puedo o sea allí ya debuté con selección mayor que ya quiero no puedo dejar a lado mis colores no, no, tranquilo yo sé que va a ser más mexicana pero yo creo que me espantó y le hice mucho caso a mi corazón y dije no, no puedo y así quedó entonces a partir de ahí eso fue como en octubre de 2015 y yo me regresé diciembre de 2015 y fue como muchas gracias hasta aquí Santan y yo creo que esto me hizo añorar mucho mi país que por eso me regresé fue como no, mi familia imagínate no voy a poder verlos y mira que fue acertado porque si yo me hubiera cambiado a esta nacionalidad pues obviamente hubiera sido no sé distinto jugar en esta liga mexicana que obviamente pues soy mexicana de nacimiento pero hubieran cambiado muchas cosas como extranjera una plaza extranjera etcétera entonces fue una buena decisión obviamente Kazajistán no es un país tan de alto nivel futbolístico me quedaron enamorar con el tema de jugar contra Alemania contra Potencias contra Suecia contra Suiza pero pues no iba a pasar de ahí ¿sabes? y yo creo que era mejor el reto de México de jugar contra Estados Unidos y Canadá que son las potencias y algún día ganarles ¿por qué no? también ser la potencia dentro de estas tres naciones bien ¿qué se puede? ¿qué se puede? otra pregunta que quisiera aprovechar el momento que está aquí con nosotros conociendo que eres una mujer exitosa dentro del fútbol jugo lo que estabas de campeona de goleo campeona del fútbol mexicano jugaste en Europa jugaste a Champions League pero aparte una mujer también exitosa fuera de la cancha comentas que que tienes tu eres arquitecta y mal no no tengo la información que acabas de terminar tu carrera como directora técnica te bendito saliste ¿no? así es y tu maestría que nos comentabas ahorita eres exitosa dentro y fuera de la cancha tú como futbolista como futbolista como una un referente en la liga mexicana de fútbol ¿qué consejo o qué qué les dirías a todas esas jovencitas que hoy que hoy están buscando o que sueñan con ser como tú o que buscan jugar en primera en primera división yo creo que la frase principal ahí va a decir el cabo si lo creas lo creas no, no, no la frase no, la frase es el ejemplo arrastra yo te puedo decir muchas palabras te puedo decir o les puedo decir muchas palabras a esas niñas y jovencitas de creen en ti tú puedes es tuya pero si yo las digo sin una congruencia sin un estilo de vida propio donde yo lo viví en carne propia donde yo lo viví lo sentí lo soñé y lo puedes ver en mí como una proyección a mí me gusta que ellas me vean a mí que pueden alcanzarme y superarme porque es posible de gastar dos cincuenta en el camioncito y otros dos cincuenta para una gordita que tenías para comer en el recreo en el acceso de la universidad y saber que la escuela que si sacabas un papel que te hablara que estuviste estudiando y que eso aparte buscabas el fútbol y combinarlo sabiendo que iba a ser un desgaste emocional y físico porque es estudiar estar puntual ir bien oler bien porque también es el hecho de portar con congruencia lo que tú eres y la filosofía que tú eres entonces el consejo que les doy a las niñas y a los jóvenes es sí, cree en ti cree que todo lo que tú puedes soñar se hace realidad pero un paso a la vez y sé constante la educación en las futbolistas profesionales es un gran plan B o un gran plan A es decir si tú combinas el fútbol que se oye un perrito sí, aquí tengo muchos es decir puede ser un plan B o un plan A dependiendo de cómo la vida te va dando lo mejor yo ahorita te puedo decir que mi mis últimos cinco años el fútbol ha sido mi plan A a tope ahorita lo sigue siendo pero no dudo que mi plan B que es la arquitectura y la construcción que es un sector muy noble en cuanto a generar ingresos una independencia económica una independencia financiera y los contactos del fútbol o sea todo esto en conjunto hace un desarrollo integral y esta es la clave si las niñas y las mujeres que quieren aspirar a esos futbolistas no solamente es patear una pelota sino tener la capacidad de que patear esa pelota a través de una organización de estudios una organización de desarrollo integral es la clave esa es la clave y le puedo decir a las jovencitas bien me he percatado Mónica que bueno que buen consejo que bueno que las mujeres y las futuras futbolistas si es que así lo desean te puedan tener como ejemplo porque tal vez la mejor inversión de su vida puede ser esos dos cincuenta del camión que tenías que ahorita ya está en 13 ahorita ya está en 13 el camión si pero bueno pero puede ser 2003 2004 imagínate si nada no es bien bien lo decía Mónica la arquitectura ahorita es tu plan M porque estás enfocada en tu plan que es el futbol bien he visto ahí entre tus historias de Instagram de Facebook que estás ahí diseñando construyendo haciendo los planos para no sé una casa un centro comercial como ahorita es ese proceso de estar futbol con rayadas obviamente y hacer lo que es tu carrera hacer tus diseños como lo combinas como haces esa balanza en estos momentos mira no es fortuito no es de agradezco a Dios y que todo me sale bien no es constancia te acuerdas que yo estuve en la UDLA y estudié una carrera pues difícil porque necesitas organización entonces yo en la carrera estudiaba trabajaba jugaba fútbol entonces cumplía con horarios tenía una beca de un porcento que tenía que estarla cuidando entonces era responsable y ahora hago lo mismo es un hábito que se me hizo en una constancia de 20 años es una carrera de 20 años que tengo haciendo por el estudio y como ir al fútbol ser disciplinada ser responsable ser comprometida es algo que me apasiona compartí en Facebook también me gusta mucho interactuar con los chavos que me siguen y pongo de que a ver qué color creen que me representa ¿no? o sea cuál creen que es y de pronto fue un ejercicio más o sea interno porque estoy tan sumergida en esa dinámica que de pronto me pierdo es decir soy un humano que tiene depresión y ansiedad y que tiene altibajos y de pronto pierdo esa visualización de como yo no me veo si es bueno que de pronto la gente te diga ahí estás equivocando me parece bien esto es congruente en esto y el ejercicio de esos colores me pareció para mí muy nutritivo el hecho también que interactúan conmigo a mí me encanta leerlos y luego de pronto hay otros que se avientan mucho a los carrillos y una carrilla bien pesada y todo de todo mucho poema ¿no? sí mucho poema mucho amor y mucho odio pero todos coincidieron con algo ¿no? el color rojo de la pasión donde entrego al máximo y luego el amarillo donde dicen es que eres sencilla noble es auténtica esto lo he lo he venido haciendo 20 años por eso no es tan difícil de pronto combinar el plan B el plan A viceversa de pronto me organizo en las mañanas en el quibro trato de comer bien me mantengo en mi acope de hidratarme es un tema muy importante que de pronto olvidamos en cuanto a los otros pero eso para mí es 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 parte esencial de la organización ¿qué haríamos sin la organización con todos nosotros la verdad? si no sabemos organizarnos así como acá un compadre que tengo en la esquina abajo lo bueno que yo aparezco arriba a mí me pones abajo a mí también a mí también pero bueno ahora Monterrey Liga Femenil Liga Varonil hay un abismo brutal pero enorme ¿qué debe de hacer ahora la Liga o en este caso hacer hincapié Monterrey para que más ojos estén viendo a la Liga porque en estos que son 5 o 6 años ya de la creación de la Liga del torneo muchos ojos han volteado a verla patrocinadores televisoras porque en un principio era como ah si van a jugar ustedes ahorita ya hay como que ah va a jugar la Liga Femenil hay que verlo a ver cuánto de patrocinio quién necesita ya hay como que hay más esa interacción ¿qué tanto tiempo más falta o qué crees tú que haga más falta para que crezca un poquito más este gran proyecto? La pregunta es ¿para Rayadas o para Santos? Para Rayadas un poquito bueno Para Rayadas mira ay sí déjame tal vez yo me yo me refiero yo me refiero tanto a la Liga o sea ustedes como equipo Rayadas están haciendo un proyecto brutal que está dejando en el camino a todos los demás equipos si mira yo creo que si hablamos de rápido Rayadas es el equipo que al menos se les puede exigir algo porque digo se ve es uno de los más constantes en finales es de los que más están llegando ya fueron campeonas han jugado dos finales y no me recuerdo es un equipo que de cierta manera le han metido a la predicción del equipo lo mejor más bien sería ahí lo que ha hecho la Liga es irse ganando un poquito de adeptos ¿qué crees a lo mejor que le falta a la Liga para ir levantando los adeptos de la gente sobre ellos? no mira lo han hecho bien siento que son muy prudentes están dando pasos muy firmes lentitos y como un besito que va creciendo pero son firmes sabes no se ha caído poco a poco ya hay más difusión pronto el orgullo de la competencia los adeptos no quieren todo el tiempo estar perdiendo entonces le empiezan a meter ahora sí en su personal en su infraestructura en su en invertirle jugadoras donde la calidad cuenta y en su cuenta pues yo creo que van bien van muy bien por parte de eso y sobre todo por ejemplo me encanta la muestra está en esto que la pandemia que se apagó y todo pero estamos hablando ya de tres directoras deportivas exclusivamente para el femenil Puebla Mazatlán y Chivas o sea los equipos están ya de verdad pensando en una planeación tienen un uno un dos un tres un cuatro o sea todo un proceso que hay que seguir pero están siendo muy prudentes yo creo que enrayados están esperando que ya han perdido ya de verdad poner yo mi sello como no sé si de T o directivo pero a mí me encantaría muchísimo porque lo hemos alimentado nosotras jugadoras desde adentro y es esencia esencia pura y esencia auténtica yo hago mucho hincapié de rayadas es una familia es un cúmulo de valores que realmente se viven realmente la gente quiere pertenecer a este equipo más allá de los colores es la esencia del fútbol femenil mexicano entonces a mí me encanta que yo me veo la proyección a 10 años y no estamos lejos de sueldo mejores de transporte mejor de instalaciones de jugadoras que ya se vean su complexión si te fijas todos han cambiado desde hasta ahorita que a los jugadores le han invertido en su físico y eso que hace que el nivel suba y obviamente la competencia interna está más granica y la que no esté comprometida y la que realmente no quiera ser aquí solito se filtra solito va a buscar otros horizontes pero no yo siempre lo he dicho en cada entrevista y siempre lo digo es un proceso absurdamente y tontamente sería todo el que no cree en los procesos porque todos somos parte de un sistema y de un proceso y nada de la noche a la mañana acá estamos Exactamente Ahorita que tocas lo de la liga que bueno te ha subido mucho el nivel porque a fin de cuentas se ha hecho esto más fuerte ¿Quién es a la defensa con la que más has batallado en el juego? Digo ya hemos visto que también a lo mejor tuviste uno que esto recibe con no pelea de tigres en un momento en el partido no sientes que pase cosas de cancha pero hablando específicamente de un juego ¿Con quién es la defensa que más has batido que digas? Está complicado a lo mejor un entrenamiento también no sé con algunas compañeras que digas ¿Sabes qué? Hoy me costó mucho pasar a a Marianita Cadena o así o sabes que hoy no le puedo alucinar nada a Claudia o sea ¿Quién es su que más has batallado? Pues mira Aña Mejía es una nosotros le decimos la roca de rock o sea de verdad es fuertísima o sea tiene mucho usa mucho su cuerpo desplaza se mete o sea juego aéreo muy bueno en los entrenamientos de pronto somos muy prudentes te digo también nos cuidamos entre nosotras pero sí es dura para llevártelo de rivales es que me ha tocado de todo de pronto es que depende mucho del juego ¿no? en tigres sí hay seis defensas donde si yo me encasillo o me agarran mentalmente ya ya me tiene y de pronto cuando no las hago tanto caso y estoy en mi papel me sale una jugada una que otra y se me vuelve tan complicado pero por ejemplo hubo un momento el primer torneo es un torneo las de Chivas eran durísimas las durísimas esas centrales que de pronto te avientan su guadañazo pero pero está interesante no la verdad es que cada tiene sus cualidades de pronto me han salido jugadas que digo a todos los votos le piqué y no sé cómo funcionó y otras que digo no de plano se ve muy fácil y no me sale y entran a la cancha no siendo su día y otras que de pronto le sale todo y es lo bonito del fútbol que de pronto no te ocupas tanto con alguien que no es mi copo no sé no hay muchas jugadoras que me haya tocado que sean tan duras a lo mejor yo soy la dura porque de pronto si dicen que es un trato duro pues le dale al balón no tienes que pasar por la bolita es decir que nos puedes platicar del nuevo refuerzo o el refuerzo bomba de Monterrey Femenil en este torneo de Cristina que nos puedes hablar de ella fíjate no la conocía es una niña muy alegre es una niña que yo lo digo el primer tratamiento que me tocó porque ella llegó después y luego tiene un proceso de adaptación para estar al ritmo de nosotras y obviamente pensando en las lesiones y que todo esté bien y cuando ya nos toca interactuar en un por ejemplo un circuito técnico de adaptación se acerca conmigo me dice ay tú eres Desi yo sí mucho gusto ay qué padre ya había escuchado de ti y aquí la comunicación es muy importante yo vi su disposición y para mí volviendo a los valores del equipo te digo para mí es como si tienes el perfil rayada si tienes el perfil de sumar el perfil de colaborar el perfil de disposición es muy sencillo aquí no importa de decir ay vienes a sufrirme vienes a no 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 aquí no cabe eso y yo lo recalco mucho y es una de las tareas que yo quiero dejar aquí porque yo viví cuando era más chiquita situaciones que no me agradaron de pronto el ego si no lo dominan las juzgadoras te pueden oprimir y tú vas con toda la intención y te lo haces en un lado y te lastiman y ya no estás a gusto y aquí no nosotros hablamos en colaborar vamos a ser los 23 y los 23 vamos a ser campeonas entonces no vale la pena ponernos pie para tumbarse o sea aquí es sumar y la veo ella muy alegre con mucha disposición tiene muy buen nivel es muy alta eso va a ser muy bueno para el equipo tener otra alternativa y que esté mejor o sea y si de pronto puede combinar el profetito tener esta dualidad de ir generando un volumen que fue durante el torneo alternándonos bienvenido o sea lo mejor es que lleguemos a la final y no ganar un 2-1 sino ganar un 3-0 un 4-0 ser más contundentes esa es la intención de Rayadas y levantar un tráfico excelente excelente una buena incorporación Edson sí muy bien muy bien trae la misma cartera viene de Europa jugó el Champions League o sea me parece un refuerzo extraordinario o sea muy bien también también los que se integraron a la lateral que también es buenísima es que en realidad es un equipo más compacto pero línea por línea está increíble ahora también bien Facebook otra vez es una dinámica de la familia Rayada que son un grupo de chavos que nos siguen y dicen se rompen la cabeza porque a quien quieres ver la alineación o sea está interesante va a estar difícil va a estar difícil para el DT sí va a poner un cuadro titular digámoslo así y luego va a voltear Andrés tengo muchas soluciones aquí atrás tengo muchas soluciones tiene rayados es que tiene mucho material de selección también eso es algo que se tiene que destacar no es porque está enamorado de Mariana Cadena pero este digo es seleccionada constante ¿estás de acuerdo? sí y tienen más seleccionadas nacionales que a fin de cuentas es lo que hace a rayados bueno a rayadas en este caso un equipo que la está rompiendo en la liga y eso no lo tiene cualquier equipo en la liga mexicana o sea el que me digas Pachuca es lo mejor cuando recién empezó la liga Chivas tiene un equipo seleccionada el que más aporta es rayadas y bueno ya que una de Santos una de NK a una de Tigre así digo a fin de cuentas rayadas tiene con qué depender es en general de todo donde le tiran se te viene hay saludos a tus roomies que no te distraigan hay que hacer la cena le digo ya de una vez porque si no si no a mí ya me mandaron mensajes ya te servimos le digo espérenme estoy platicando a gusto póngaselo en el micro no pasa nada está muy bien ¿qué más muchachos? no está muy bien amigos aquí platicando platícanos ¿qué le hace falta más a rayadas o qué proyección tienen para rayadas en el futuro? es que todo ha ido marchando muy bien todo ha ido hay muchas áreas de oportunidad por supuesto digo esto va creciendo pero lo que a mí me encanta también es la apertura que hay obviamente que es el staff y el equipo pero esta parte de la directiva los que son el staff de médicos nutriólogos todos los que conforman realmente el equipo estamos muy en armonía es una apertura y una vía de comunicación de confianza es una vía de comunicación de un compromiso bilateral eso para mí es bien importante nos escuchan los escuchamos hay acuerdos o sea no es algo autoritario no es algo que nos impongan y que estemos inconformes todo está tan alineado creo que se acomodó una columna vertebral en el inicio del torneo con ciertas jugadoras y eso hace que el equipo se hizo muy muy fuerte entonces llegan las que se incorporan y de pronto ya saben cómo es ser una fallada y se alinean a eso entonces es más sencillo para nosotros trabajar con armonía y con comodidad sí con una exigencia interna por supuesto porque siempre cada año estamos buscando objetivos porque queremos ser el equipo uno todo el tiempo todo el tiempo y una proyección a 5 o 10 años o sea es nuestra oportunidad y yo siempre les digo muchas gracias es la oportunidad de poner en alto a este club y que nos digan la primera generación hizo tantos títulos hizo tanto por este equipo que se haga una comunidad de futbolistas mexicanas que añoran por estar enrayadas entonces ¿qué le falta? poner en práctica todo eso y seguir creando muchos escenarios importantes copas disfrutar de uniformes nuevos especiales o sea de todo muy bien también nos nos platicaste al principio de las diferencias bueno o sea dándole un poquito vuelta al tema de arrayados nos platicaste las diferencias culturales que viste en el fútbol europeo pero no sé si nos puedes platicar un poquito de las diferencias que tú puedas encontrar de las futbolistas mexicanas y de las futbolistas europeas que te tocó al Champions League nos platicaste que contra contra el Barcelona ¿tú crees que haya posibilidad de que muchas o de que las futbolistas mexicanas puedan dar ese salto a jugar allá? hoy sería el caso de la futbolista mexicana que va a jugar con el Real Madrid que es Robles ¿tú crees que en un futuro a lo mejor no muy lejano existe esa posibilidad para las futbolistas mexicanas? mira yo te puedo decir que hace 2017 que inició la liga yo lo veía una brecha muy grande en diferencia futbolística y era el tiempo me dio la razón era porque nosotros no teníamos mexicanas no teníamos una constante preparación estamos hablando que al año tenemos descanso dos semanas máximo al año entonces todo el tiempo estamos tocando la pelota jugando 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 escuchando conceptos tácticos técnicos o sea todo el tiempo estás metido como un profesional de pronto te digo aún estamos en el área de oportunidad donde ojalá se vuelva un trabajo de 100% o sea todo el tiempo hay muchas jugadoras me incluyo que todavía estamos así y luego combinamos otros ingresos para subsistir para estar bien pero eso ya es un tema que va a ir quitándose con los años pero la diferencia es que futbolísticamente yo ahorita veo que ya hay nivel que se puede competir en Europa y que por supuesto va a haber muchas mujeres que se van a ir para allá o sea es indudable y sobre todo la preparación mental de pronto aquí también en el club hablamos de que el 80% el 70% es mental porque las herramientas físicas nos tienen con los microciclos con los entrenamientos el barrial donde entrenamos nosotros los campos y las instalaciones son de primer nivel o sea no hay excusa pero si no estás preparado para dar ese brinco si no estás preparado para enfrentarte una final más y tener que ganarla romper récord de puntos demostrar que tienes la calidad difícilmente te vas a ir a Europa pero si eres constante en eso en nivel futbolístico es muy similar o sea yo ya lo veo estamos a nadita de verdad de competir como los europeos y yo creo que esa es la proyección que hizo la Federación Mexicana para ya empezar a competirle a Estados Unidos y Canadá porque tenemos un referente importante aquí al lado y no lo hemos sabido aprovechar muy bien muy bien Deciré gracias hablaste Deciré de lo que son importantes los procesos ¿Por qué no se da tanto en el fútbol o por qué no se respeta tanto en los procesos? Muy sencillo de pronto hay muchos intereses personales comerciales hay es que si fuera muy fácil créeme que todo el mundo sería directivo deportivo y sería director de deporte y sería o sea de pronto el peso y la toma de decisiones te lleva ciertos caminos tanto varones como femenil es de momentos el fútbol es de momentos tanto los 90 minutos como la creación de un torneo tú lo acabas de decir con el tema de pronto viene seleccionada nacional si te quitan a jugadoras porque si está presupuestado pero no están en su mejor momento o si lo están etcétera y pues a lo mejor yo le puedo decir que no nos ha jugado una buena o sea no ha salido una buena jugada para decir se respetó un proceso y se logró pasar al cuarto partido en un mundial en los hombres o que las mujeres lleguen a competir con las mujeres en Estados Unidos o sea esto es un cúmulo de decisiones que de pronto no tenemos la respuesta correcta creemos que la tenemos pero créeme que te puedo decir una respuesta correcta ahorita y cuando yo esté ahí te voy a decir híjole creo que no era por ahí pero porque fui un cúmulo de decisiones que me llevan a ciertas cosas ojalá y tengamos lo mejor para discernir y tomar mejores decisiones uno de los procesos que creo se ha respetado mucho o se pone mucho en contexto es a Sir Alex Ferguson cómo hicieron ese proceso con el Manchester United de respetar al señor y de dejarlo decidir a él así de simple ¿por qué no hacerlo aquí en el fútbol mexicano? pues yo creo que es algo cultural ¿no crees? hay un libro muy bueno de Alex Ferguson el de ahí se me fue el nombre Liderazgo se llama Líder habla precisamente de eso de que él tomaba ese rol de tomar todas las decisiones y lo arropaban y funcionó años creo que 30 años o más no sé pero no sé no sé la verdad yo creo que es algo cultural ojalá cambie ojalá nos funcione tal vez estamos esperando que funcione que todo el tiempo esté cambiando esto no lo sé la verdad es una pregunta muy difícil es difícil es difícil bien ¿qué les parece si tomamos otro pequeño respiro para que no nos pase lo de ahorita así que para que vean que pues también dentro de aquí hay fallas técnicas vamos a tomar un pequeño respiro y regresamos con Desiremos si vais directamente desde Monterrey desde Pechitas bien ya para finalizar estamos de regreso con Desire Desire pues ¿qué más puedes platicarnos ya para cerrar con Groche de Oro ¿qué nos puedes decir? ¿qué te espera en Monterrey? ¿qué le espera en Monterrey? y ¿serán campeonas nuevamente? ¿serás tricampeona de goleo? si lo crees lo creas ¿qué más? lo creas lo creas siempre me pongo objetivos obviamente midiendo mi capacidad me doy a tope en cada entrenamiento lo que se espera de Rayadas que sea un equipo protagonista que se dé todo naturalmente lo vamos a buscar lo vamos a buscar como todos los entrenamientos lo decimos lo repetimos es un equipo que tiene que vivir otra final y ganarla esperemos se dé pero no va a quedar en nosotros por voluntad y determinación va a ser así y de manera personal si se da bien o sea porque lo más importante es la la función de conjunto como equipo lo demás ya es por añadidura yo me voy por bien servida imagínate un bicampeonato de goleo un campeonato de liga o sea yo estoy feliz pero si quiero llegar a 100 goles en Rayadas yo quiero llegar a 100 goles o un poquito más sabiendo que si hay niñas jóvenes esa marca la van a superar pero muy pronto entonces quiero llegar un poquito más más lejos y que se dé naturalmente si selección nacional si se da otra opción o ir a otro equipo después de que mi contrato termine en Rayados porque no me gustaría jugar en otra parte del mundo me llama mucho la atención irme más lejos me llamó mucho la atención en la liga japonesa pero ahorita con el coronavirus todo está más difícil pero me encantaría yo estoy súper feliz pero sobre todo muy feliz porque la afición mexicana es otro rollo o sea es otro rollo son apasionados son no sé yo te hacía la pregunta que hay en Rayados o ahí en Torreón porque aún les falta vivir lo que es en el fútbol femenil la euforia como lo viven en el varonín está faltando un poquito el punch de la mercadoteña con el femenil pero acá en Monterrey estoy bendecida por cómo se vive la gente en la calle me reconoce me alienta me critica y luego después me pide perdón por criticarme tan duro pero son una pasión y eso para mí de verdad lo llevo en mi corazón y me hacen crecer y les tengo tanto respeto que de pronto soy congruente y hay gente que no le cae y hay gente que sí pero es parte de él nadie va a ser monedita de oro para todos pero eso es lo que yo aspiro y espero sea un año muy bueno de lo que resta de este año pensando positivamente que ha sido muy duro para todos pero siempre con positivos 2020 2020 sí bien duro pero es una sacudida de vida tremenda que 2021 va a venir con frutos muy buenos excelente excelente respuesta qué mejor respuesta esa que el 21 viene con mayor fuerza y con muchos frutos después de todo esto Mónica exactamente deciré muchísimas gracias por aceptar la invitación estás en tu casa aquí con nosotros que es en Depechito eres nuestra madrina de invitados un gusto un placer que estuvieras con nosotros jóvenes no sé algo que le quieran ya para finalizar agradecerle también por por el tiempo que nos brindó para platicarme sus experiencias y ojalá que hoy como fue nuestra madrina dejarle mucho éxito en la próxima temporada y que ojalá cuando la volvamos a tener otra vez por aquí estemos hablando de otro campeonato y de otro el campeonato de goleo excelente ojalá que sí bueno yo por mi parte tú sabes que te aprecio que te quiero mucho te mando un abrazo gracias espero así como dice elson la próxima vez que estemos acá primeramente también decirlo gracias por ser esta madrina esperamos la patada que no sea tan fuerte pero que sí nos manden mejor no mejor en lugar de patada un centro de alguien de ustedes y la bajo de pechito y que mejor no solamente tenerla así sino tenerla en vivo ya con el campeonato con el bicampeonato de Monterrey y con el tricampeonato de goleo deciré excelente me parece de verdad muchísimas gracias en lo personal te lo agradezco demasiado te aprecio muchísimo lo sabes te conozco desde como lo dije desde secundaria que decía una niñita así jueguele ándele que fregonada de mujer y después nos tomamos ya con en televisa cuando estuve elaborando ahí me dijeron vamos a recibir a una chava se me hace conocido el nombre ya cuando te dije por dios esa niña era la chiquita ahora ya está aquí dando pláticas excelente una sí wow fue rápido muchísimas gracias te lo agradezco en nombre de Edson Terrazas Javier Chavero Alberto Fernández tu servidor te lo agradecemos muchísimo y esperemos verte muy pronto estaremos al pendiente de ti de todo lo que suceda en la liga de fútbol femenil y nos vamos porque nosotros nos gusta bajarla de pechito gracias nos vemos nos vemos bye bye crack toda la información deportiva la encuentras aquí en de pechito con Alberto Fernández Edson Terrazas y Javo Chavero comenzamos